Hello, today in the activities we have one about prepositions. This is a review of prepositions. Instructions, copy and complete the exercise below. Option 2, make sentences like, the cat is in the basket. Preposition, off place. In this activity we can have two options. Si podemos imprimir, we can print, and then we are going to use line. Solo vamos a poner con líneas con lo que corresponde. If we don't have a printer, no tenemos donde imprimir, so we can make a list de las oraciones. Entonces en la primera, el gato está in the basket, entonces la oración va a ser, the cat is in the basket, like the example that we have in here. Eso sí no tenemos con que imprimir. The next. In this case, en esta sí vamos a copiar todo. So, here we have the prepositions in, on, under, behind, in front of, next to, and between. Y tenemos que elegir aquí, dice, choose the answer. Elegir una de las tres opciones que tenemos acá. So, you can say, read the sentence, circle the correct preposition. La primera, number one, que en este caso es letter A. My dad is in the kitchen. Está en la cocina, porque no puede estar sobre la cocina a menos de que esté en el techo. Y no puede estar atrás de la cocina, porque lo lógico en este caso es que esté en la cocina. So, our cat likes sleeping with me, the bell. Aquí tiene que haber una de estas, que es la correcta. Y así con las siguientes oraciones. So, we're going to go, y aquí todavía tenemos una que dice, my teddy is my doll next to, between, in. Entonces hay que ver dónde está, dónde estaría un osito de peluche y dónde está la muñeca. Entonces, la más lógica. Ok, the next one, options. Option two and option one. Complete the exercise by writing the numbers. De nuevo, si pueden imprimir, entonces lo imprimen, y si no, no hay ningún problema. Si imprimen, solo van a escribir the numbers, aquí arriba, donde están los círculos. Y en kitchen, bedroom, o en bathroom, or sitting room, o living room, que sería en este caso nuestra sala de estar. Aquí están los números, aquí abajo, de lo que vamos a colocar arriba, por ejemplo, cooker. Entonces, eso debe ir en la, aquí donde dice kitchen, porque lo necesitamos para cocinar. Entonces debe ir acá. Y bed, aquí tenemos bed. Por ejemplo, aquí está bed. ¿Dónde deberíamos colocar nuestra cama? Si dice bed, entonces eso debería ir justo aquí, right here. Bed. Entonces, con el resto, what we're going to do, si no tenemos en que imprimir, entonces vamos a colocar estos como títulos, donde dice bathroom, por ejemplo, y abajo de bathroom, vamos a hacer un listado de las cosas que aparecen en bathroom. Por ejemplo, toilet, bath, otra cosa, toilet paper, sink, y cosas así que vamos a colocar bajo eso. Y así vamos a hacer con el resto de las palabras. En este caso, si tienen como imprimir, pues simplemente lo imprimen y lo pegan. Si no tienen que imprimir, entonces copy, and you write the noun in Spanish. Hat, sombrero. ¿Cómo lo sé? Por la imagen. Y así copian su vocabulario. And after that, después de eso tenemos present an audio saying sentences about the page 2 using sentences. Hello, my name is Herbert Gregorio, I am code 36, my sentences are, there is a toilet paper in the bathroom. Estas oraciones van a ser relacionadas con lo que tenemos en la página 2, on page 2, que es de las cosas que van en cada espacio de la casa. Si están en la cocina, en el cuarto, bedroom o en el bathroom, entonces si hay ahí, entonces vamos a decir there is or there are y el objeto que está ahí en ese cuarto. La siguiente, instructions, copy in the notebook, and complete the sentence. Es lo mismo, si tienen que imprimir, lo imprimen y si no, no hay problema. Solo necesitamos copiar. The question, how many codes are there? ¿Cuántos abrigos hay? Entonces aquí colocamos, así como está aquí en el ejemplo, there are y el número en letras y el objeto que tenemos. El objeto siempre va acá en estos lugares después de many. Y si es singular, pues usamos así como está acá, que dice is en esta parte. And we finish.